Fueron parejos por lo ultimo a caer, ya ¡Que no me ronque, te jode! Jodecito te la, dejo caer, aja Jodecito me ronque, de, de, de Tranquilón vállame más sobre la combe Quieren pelear, déjala paredes Que lo cuento ya vieron con la sangre de ustedes Brrrr, brrrrrr ¡Mosiores, pero tiene que ir padre!